En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de los cinco días centrales de nuestro retiro, vamos a ocuparnos respectivamente de uno de los discursos de Jesús en San Mateo. El primero y más extenso de estos discursos es conocido como el Sermón del Monte. Este, ocupa tres capítulos, los números 5, 6 y 7 de San Mateo. En nuestra charla anterior, hemos dado la referencia bíblica, y también el tema central de los otros discursos. Así que podemos centrarnos en nuestro tema actual. Vamos a ver estos ocho puntos, desde el contexto, repasando y precisando algunas cosas, hasta llegar a la aplicación, que es el último de los ocho lugares o puntos en que nos vamos a detener. Primero, precisar algo sobre el contexto. Cuando nosotros decimos que hay una línea de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos diciendo también que para comprender apropiadamente el Sermón del Monte, debemos situarnos en esa línea, así como una persona con hambre y una persona sin hambre valoran de distinto modo la comida, así también sólo aquellos que entran en este camino, en este recorrido, en esta hermenéutica, es la palabra teológica apropiada, en esta hermenéutica, en esta mirada interpretativa, logran percibir la riqueza de la palabra de Jesús. A mí me parece que este es uno de los puntos más interesantes del trabajo y del caminar teológico de la vida religiosa en América Latina en los últimos años. descubrir que el oyente necesita una cierta experiencia, necesita una cierta realidad para encontrarse de verdad con el Señor. Es decir, las palabras de Cristo son palabras de salvación para el que necesita ser salvado, son palabras de consuelo para el que necesita ser consolado, son palabras de alegría para el que necesita ser alegrado. Entonces no son teorías abstractas que se sostienen únicamente por la fuerza de una estructura argumentativa. Observemos que esta es la gran diferencia con el caso de los filósofos. Un filósofo intenta plantear un discurso autocontenido, un discurso que se sostiene como por sí mismo. No, ese no es el caso de la predicación del Señor. La predicación del Señor implica que el oyente se encuentra en una condición tal que le permite percibir el sentido. O sea que el mismo texto bíblico, muy específicamente el texto de las bienaventuranzas, el mismo texto bíblico, en un momento de la vida no nos dice nada, y en otro momento de la vida nos dice todo. Es una palabra viva, y es una palabra que entra en diálogo con nuestra realidad. La situación del oyente, el camino del oyente, la búsqueda del oyente, son tan vitales como el texto. Para mí esto es de lo más interesante en el trabajo especialmente con comunidades necesitadas, marginadas, excluidas. Porque los necesitados, los marginados, los excluidos, más fácilmente entran en ese puentecillo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese puentecillo que se llaman los pobres de Yahvé. Y quiero recordar un dato histórico bien interesante sobre esto. Tomemos el caso de un santo que podemos decir está fuera de toda sospecha, San Agustín de Hipona. San Agustín en un momento de su vida, a sus veintitantos años, se acerca a la Biblia. Seguramente por insistencia de la madre, Mónica. Se acerca a la Biblia. ¿Y qué conclusión saca Agustín de ese acercamiento? Dice, la Biblia está mal escrita. En su arrogancia, en su soberbia, Agustín dice, Prefiero el Hortensio de Cicerón. Uno de los escritos más famosos, indudablemente de una prosa hermosísima. Prefiero el Hortensio de Cicerón. La Biblia está mal escrita. He ahí el resultado de una persona que se acerca a un banquete sin hambre. No encuentra nada, no le sabe nada. El mismo Agustín, unos 10, tal vez 15 años después, vuelve a la Biblia. Acuérdate, el ejemplo es elocuente, porque en su conversión, según lo dice él mismo, él sintió que una voz como infantil, como una voz de niño, como una voz de un ángel, le decía, tole, leye, toma, lee. ¿Y qué le da para leer? La Biblia. Carta a los romanos, me parece que capítulo tercero. Pero el Agustín que se acerca a la Biblia, a sus 30 años o los que haya tenido, es un Agustín distinto del anterior. Entonces, eso pasa con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es un discurso filosófico o geométrico autocontenido. El Sermón del Monte es la palabra precisa para el que está en ese puentecillo. Y por eso el contexto no lo debemos olvidar. A mí me parece que esto, esto es vital, porque significa también un gran reto para nuestros trabajos pastorales. Idealmente, ustedes y yo tenemos obras, ¿no? Ustedes y nosotros, quiero decir, dominicos, dominicas, y bueno, todas las comunidades tenemos nuestras obras, colegios, tenemos hogares, tenemos misiones, tenemos parroquias o ayudamos en parroquias. Pero yo quiero centrarme en el caso del colegio porque es interesante. Sobre esto vamos a volver después, cuando hablemos de los destinatarios. Es bien interesante el caso de los colegios, porque el ideal, el colegio soñado, sería aquel en el que uno pudiera decir, bueno, en tal año de primaria van a hacer su primera comunión. Luego, en tal año de secundaria van a hacer su confirmación. Sería ideal que uno pudiera decir, en tal año van a tener su encuentro personal con Cristo. En tal año van a definir su vocación. Pero luego resulta que las historias personales nos desordenan el esquema. Entonces nosotros vemos grupos grandes de niños o de niñas que están haciendo su primera comunión y parece que algunos como que les va aprovechando, otros como que no sacan nada de eso. ¿Cómo llevar una espiritualidad de las bienaventuranzas a una estructura que necesariamente tiene que parcelar la existencia humana en lotes y decir, estos son los niños de tal grado, ahora les toca hacer tal cosa, y estos son los jóvenes de tal año y tienen que hacer tal cosa? ¿Cómo pudiéramos hacer para que nuestra pastoral saliera al encuentro de las realidades de las personas? Es decir, para que ese muchacho que se encuentra cuestionado, o se encuentra dolido, o se encuentra aislado, o se encuentra desconcertado, y por consiguiente está transitando el puentecillo, ese puentecillo de los pobres de Yahvé, para que en ese momento, ese muchacho pueda tener su encuentro con el Dios de las bienaventuranzas. Porque ese mismo muchacho, dos años atrás, hizo su sacramento de la confirmación, y que sacó nada, casi nada. ¿Qué hacer para que nuestra pastoral sea una pastoral que sale al encuentro de la realidad de aquellos que van haciendo su camino? ¿Cómo pudiéramos reorganizar? Esto implica necesariamente reorganizar. ¿Cómo pudiéramos reorganizar las cosas para que nuestra pastoral respetara ese contexto vital del que venimos hablando? No hay una solución fácil. Pero todos los que hemos tenido algún tipo de trabajo en educación o en otras obras, nos damos cuenta que no todos los días la gente está madura para ese encuentro. Y también nos hemos dado cuenta que hay días en que una persona está lista, lista, para que le llegue el mensaje. Y otros días está blindada completamente. ¿Cómo repensar? ¿Cómo repensar? Esto tiene que ver con el último punto, el de la aplicación. ¿Cómo repensar nuestra obra de evangelización para que sea más y más una obra de encuentro? Esa palabra que amaba tanto el Papa Benedicto. Bueno, eso en cuanto al contexto. Pasemos al segundo punto. Lo que más destaca en el sermón de la montaña son las bienaventuranzas y por supuesto en las bienaventuranzas lo que destaca es la palabra felicidad. De hecho, varias Biblias traducen así, ¿no? Felices, felices los pobres, felices los mansos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hay algo muy importante que destacar aquí. Fíjate que al presentar en primer lugar el contexto, estamos diciendo que el sermón del monte es una realidad viva. Es como una palabra viva que conecta a veces, conecta profundamente con la vida de las personas. Otras veces, no tanto. Esto nos está indicando, esto nos está sugiriendo que el sermón del monte cuando nos habla por ejemplo de felicidad nos está indicando no una clasificación estática de las personas y esta también puede ser una falla dentro de ciertos esquemas pastorales, dentro de ciertos dentro de ciertas perspectivas. ¿A qué me refiero? Cuando uno piensa por ejemplo felices los pobres y entonces uno dice bueno, pobres son los que viven en tal sector de Puebla o en tal sector de Veracruz o en tal sector de Monterrey ahí están los pobres. Esa es una clasificación estática y nos damos cuenta que el verdadero contexto del sermón del monte es una clasificación dinámica porque llegar a ese puente pasar por ese puente el que une al Antiguo y al Nuevo Testamento es algo que no se puede asegurar ni predecir con la misma facilidad con que se hacen predicciones o clasificaciones en la economía o en la sociología o en la política. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que parece que debemos conservar una lectura fundamentalmente dinámica del sermón del monte ¿Esto qué quiere decir? Que la declaración de felicidad es en realidad una invitación a la felicidad. Felices los pobres no quiere decir felices los que viven en el barrio Santa María que quedan las afueras de gente marginada de gente olvidada tampoco felices los pobres tampoco quiere decir felices los que ganan menos de un euro al día o menos de dos dólares al día esas serían clasificaciones estáticas felices los pobres es algo diferente felices los mansos es algo diferente son rutas son caminos caminos que de algún modo están abiertos a las distintas experiencias situaciones coyunturas de la vida humana las cosas cambian mucho cuando uno hace esta lectura existencial y dinámica porque cuando uno hace la lectura estática entonces uno dice bueno quiere decir que el mensaje del evangelio solo es para los que estén ganando menos de dos dólares al día como yo gano un poco más entonces eso no es conmigo y eso por supuesto razonar así es una tontería entonces la lectura dinámica de esta felicidad nos invita a reconocer en las bienaventuranzas pero después en el resto del sermón del monte nos invita a reconocer caminos puertas oportunidades llamados la verdad es que si uno empieza a leer este texto desde este ángulo de inmediato el texto habla más porque uno empieza a ver que alguna de esas condiciones seguramente uno la tiene cerca quizás yo no estoy entre aquellos que pasan grande terrible necesidad pero quizás si hay en mí hambre y sed de justicia entonces mi hambre y sed de justicia o mi inclinación o mi situación que me lleva a sentir esa hambre se convierte en una oportunidad para experimentar para tener experiencia quiero decir para tener experiencia del Dios que da la vida del Dios que da la felicidad entonces la felicidad que aparece aquí no es una clasificación de felicidad entre las personas tampoco es una clasificación de las personas de acuerdo con su felicidad la felicidad que aparece en las bienaventuranzas es una invitación constante una invitación obstinada y dinámica para que uno lea su propia historia y para que se dé cuenta que el Dios que nos quiere plenos el Dios que quiere completar su obra en nosotros el Dios que nos quiere felices digamoslo abiertamente no está tan lejos por eso no se deben reducir las bienaventuranzas no se deben reducir demasiado a un solo tipo de experiencia realmente la persona que está siendo perseguida por buscar la justicia del reino de Dios o la persona que camina por la mansedumbre o la persona que busca ser limpio de corazón si es verdad que esas características se unifican y sobre todo se unifican en el mismo Cristo que es la encarnación de las bienaventuranzas Jesucristo mismo encarna las bienaventuranzas pero así como Cristo siendo uno solo y siendo santo sin embargo es modelo de todos los caminos de santidad así también este lenguaje de las bienaventuranzas aún siendo una y la misma la bienaventuranza este lenguaje se abre a una multiplicidad de experiencias y la tarea nuestra para encontrar esta felicidad no es ver si yo puedo inscribirme en todos esos caminos sino más bien si al leer mi vida y volver sobre el texto al leer el texto y volver sobre mi vida empiezo a encontrar coincidencias y empiezo a encontrar que ese soy yo ese es el modelo de felicidad que aparece por supuesto esto descarta toda posibilidad de una perspectiva marxista por dos razones primera porque para Marx era muy importante crear la idea de clase el proletariado es una clase una clase social los pobres para Marx son una clase y una clase que está ahí para ser identificada una clase identificable de personas eso no tiene que ver con esto ya nos damos cuenta que el lenguaje de las bienaventuranzas solo se percibe cuando uno está en coyuntura en la coyuntura que hemos llamado el puentecillo que une antiguo y nuevo testamento en la coyuntura se entienden las bienaventuranzas entonces claramente el marxismo está muy lejos de este pensamiento porque el marxismo si necesita clase y porque necesita identificar una clase para luego trabajar sobre esa clase social asegurándole que con un proceso de concientización de organización y de esfuerzo puede cambiar su situación dentro de la sociedad es decir el marxismo es autorredención social para eso se necesita asegurar que yo tengo claro un destinatario un grupo con el que voy a trabajar y según el marxismo el camino es claro primero concientizar después organizar y después avanzar eso está clarísimo así funciona el marxismo pero fíjate que eso es exactamente lo contrario a lo que aparece aquí las bienaventuranzas no identifican una clase de personas seguimos asomándonos al tema de cuáles son los destinatarios no es una clase de personas es más bien una clase de experiencia que la persona vive y esa clase de experiencia me puede llegar en el ocaso de la vida perfectamente me puede llegar en la enfermedad me puede llegar en un accidente cuando nos sentimos ricos y fuertes cuando nos sentimos sólidos y capaces de valernos por nosotros mismos nos alejamos de esta lógica cuando en cambio nos descubrimos precarios cuando descubrimos que somos dispensables no somos indispensables sino que somos dispensables en esos momentos nuestra espiritualidad renace nuestra condición existencial nos acerca a los anahuí entonces es es un proceso que no es identificable como una clase y además observemos que en esa clase social que Marx quiere separar del tejido de los demás del tejido social en su conjunto Marx aspira a trabajar con esa clase esa fue la receta por supuesto de la revolución bolchevique se toma un sector de la población se trabaja se hace toda una obra de organización por algo existió o existe no sé si existe la llamada internacional comunista es una organización entonces se trata de tener clara una organización y en esa organización se definen unas acciones para avanzar en el proceso entonces las bienaventuranzas y el sermón del monte en su conjunto realmente no tienen que ver con esa manera de obrar no se puede encontrar esa compatibilidad por supuesto estas reflexiones tienen que ver con un tema que de algún modo está en el ambiente que es el tema de la teología de la liberación obviamente lo que estamos queriendo decir es que en el momento en el que la teología de la liberación nos invita a acercarnos a los marginados a los excluidos nos acerca a la lógica de las bienaventuranzas pero en el momento en el que la teología de la liberación privilegia un examen marxista de la sociedad se aleja de este texto se aleja de esta de este anuncio de esta buena nueva un último aspecto que hay que mencionar con respecto a esto de la felicidad es precisamente donde está la buena nueva si nosotros miramos ya el conjunto del sermón del monte no solamente las bienaventuranzas sino ya el conjunto completo realmente cabe preguntarse donde está la buena noticia ahí porque resulta que la mayor parte del sermón es una exigencia dice Jesús si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos y ahora ya no solo es falta hacer las cosas pensarlas o desearlas ya es grave o sea que realmente el sermón de la montaña nos pone en una perspectiva de mayor exigencia en donde entra la buena noticia ahí bueno pues la buena noticia una vez más entra si uno se encuentra en la condición de aquellos que Cristo describe en las bienaventuranzas es interesante ver en un texto paralelo capítulo sexto de San Lucas donde está en las bienaventuranzas según San Lucas ver como Lucas pone bienaventuranzas y pone lo que algunos llaman las malaventuranzas es decir que el mismo Cristo es buena noticia para unos y es pésima noticia para otros y este carácter profético del sermón del monte no debemos ocultarlo el evangelio es grande noticia buena noticia para unos y es pésima noticia desastrosa noticia para otros se cumple eso también en nuestro tiempo por supuesto por supuesto que se cumple miremos lo que sucede con las industrias propias del pecado el negocio da escalofrío utilizar esa palabra pero es que no hay otra el negocio del aborto es un negocio de millones y millones de dólares o euros o la moneda que quieras poner es un negocio de millones y millones una vez que el aborto se instala como un derecho el gobierno el poder ejecutivo debe proveer ese derecho así como una vez que la educación queda garantizada como un derecho el estado tiene que preocuparse de que todos tengan acceso a la educación entonces una vez que el aborto se convierte en un derecho el estado debe preocuparse de que haya abortuarios suficientes y de fácil de fácil acceso para todos obviamente en el caso de la educación ya sabes lo que eso va a significar eso va a significar que el gobierno tiene que proveer abundante presupuesto para los profesores porque la educación no puede ser un negocio la educación pública no puede ser un negocio bueno ahora repite el mismo esquema para el aborto quiere decir que el gobierno tiene que garantizar sueldo suficiente para aquellos médicos enfermeros enfermeras que van a realizar ese crimen y son así millones y millones es decir ustedes y yo no conocemos esas cifras solo sabemos que son muy abultadas siendo así las cosas esas personas esos que se alimentan de sangre de feto humano esos esos que han construido sus casas con pedazos de bebé muerto esos que salen a comer con el dinero fruto de ese crimen esos no pueden tolerar el mensaje de Cristo sobre la dignidad de toda persona humana es una pésima noticia porque si es verdad que toda vida humana tiene una dignidad que tiene que ser respetada se les daña el negocio entonces es muy importante ver que tipo de felicidad es la que se anuncia aquí y es muy importante recordar para eso está el pasaje paralelo de San Lucas es muy importante recordar que Cristo viene a ser felices a muchos y viene a ser desgraciados a muchos ahora los hace desgraciados para que salgan de su trampa de su cárcel de su mazmorra de pecado y puedan entrar en el camino de la conversión y de la verdadera felicidad pero la manera como la gente lo experimenta es me estás dañando la vida por eso por seguir con el ejemplo del aborto los que quieren imponer aborto gratuito ya en todas partes no pueden mirar sino con enorme fastidio con mal disimulada rabia a los que se oponen y por supuesto ahí entra la iglesia no pueden mirar de otra manera las cosas entonces es interesante enseñar esto por favor cuando nosotros prediquemos sobre estos temas y estoy pensando especialmente en nuestros jóvenes nuestros estudiantes hay que hacer ver que Cristo le daña la vida a mucha gente para su bien el médico que lleva 12 13 años matando bebés no entraré en más descripciones todas repugnantes todas tristísimas llegado solo añado esto llegado un cierto momento en la gestación es demasiado inseguro triturar el bebé dentro del cuerpo de la mamá entonces lo que hay que hacer es producir un parto se le da una bomba química una bomba de hormonas a la mujer embarazada para que expulse el feto en la condición en que se encuentre bueno pues resulta que muchos de esos fetos aunque sean de 5 meses y medio fetos de 6 meses respiran salen vivos pero como se trataba de un aborto entonces que toca hacer pues la explicación es muy sencilla y al mismo tiempo es repugnante lo explicaba un médico de esos diciendo pues si nace vivo con la misma tijera le cortas la espina dorsal eso eso es el aborto esa es la realidad del aborto entonces un médico que lleva 12 o 13 años matando gente así el día que se convierte el día que se abre la luz pues imagínate el problema que tiene porque no puede mirar las paredes de su casa sin pensar que eso está untado de sangre humana no puede recordar los banquetes o las vacaciones que ha pasado con su familia sin pensar eso está untado de feto entonces Cristo viene también a eso y lo dice de modo muy claro aquel pasaje de la presentación del niño Jesús en el templo ¿no? este está puesto para que en Israel muchos se levanten y otros caigan es una de las traducciones de ese texto o sea que Jesús no es una píldora de alegría para todos es amarga píldora amarga para muchos que les daña el negocio no solo el del aborto muchos otros les daña el negocio recordemos lo que hace poco nos ponía a reflexionar el maestro de la orden nuestro querido fray Bruno en el aniversario del sermón de adviento allá aquellos frailes pues Antonio Montesinos y Pedro de Córdoba ellos le dañan le dañaron la navidad a esa gente se la dañaron oye pero como se te ocurre decirme que yo no soy bueno como se te ocurre decirme que no soy un buen cristiano pues es que no se puede decir que eres un buen cristiano si tú estás masacrando a gente inocente punto que eso te cae mal que eso te sienta mal que me vas a acusar con el rey o con la reina tú verás lo que haces pero no te puedo dar otro mensaje eso es una mala noticia para esas personas pues nos has dañado la navidad si claro y es bueno que así sea es bueno que así suceda así como sería muy bueno que esos médicos asesinos y esas enfermeras cómplices empezaran a tener pesadillas recurrentes hasta que no aguanten más su puerco trabajo sería muy bueno que les pasara eso sería lo mejor para ellos porque precisamente de dormir tranquilos tantos políticos corruptos y de dormir tranquilos tantos médicos abortistas y de dormir tranquilos tantos empresarios que pagan salarios de hambre de tanta gente durmiendo tranquila se está pudriendo el mundo por eso necesitamos que empiecen a pasarla mal y eso es lo que significa felicidad aquí entonces la felicidad de aquí no es una píldora de alegría son los gobiernos de nuestra época son los gobiernos de nuestra época los que quieren que nosotros nos llenemos de marihuana por eso están legalizando la marihuana en todas partes para atuntarnos para atuntarnos a todos una vez que todos seamos adictos una vez que todos seamos prisioneros de adicción ya no tendremos cabeza ni para protestar solo tendremos ansia y urgencia de que nos den nuestra dosis personal por eso quieren enmarihuanarnos a todos por eso quieren repletar la mente de los jóvenes de sexo de pornografía es muy importante los jóvenes edad en la que deberían estar desarrollando sus principios sus valores sus esquemas de pensamiento y de acción no tienen cabeza algunos de ellos no tienen más cabeza sino para tratar de experimentar en la práctica las mismas obscenidades que ven en sus películas pornográficas pues todos esos muchachos y muchachas obsesionados con el sexo son perfectos cómplices de los gobiernos corruptos eso es lo que necesita el gobierno corrupto que la gente tenga su adicción mientras estén dedicados cada uno a masturbarse en su pieza mientras esté cada uno enmarihuanándose en su pieza mientras esté cada uno tomándose su antidepresivo en su pieza en su habitación me dejan a mí gobernar tranquilo las bienaventuranzas tienen una fuerza profética impresionante felices los que sean perseguidos felices los que sean perseguidos y dice el texto de San Lucas hay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes hay de ustedes es decir que el cristiano está obligado por Jesucristo mismo está obligado a incomodar está obligado a tallar tallar incomodar al otro que significa eso no significa por los defectos de mi carácter o temperamento no significa por mis pecados o por mis inmadureces tallar porque el evangelio de Jesucristo talla incomoda derriba ídolos estructura sobre el sermón del monte se han escrito muchos y muy buenos libros y realmente una conclusión que yo saco mirando la bibliografía a la que he podido tener acceso es que no resulta sencillo encontrar un hilo que de razón de todo el sermón del monte básicamente que es lo que contiene el sermón del monte primero está la parte de las bienaventuranzas luego viene el anuncio de la nueva ley no he venido a abolir la ley sino a llevarla a plenitud y después empieza toda esa sección en la que Cristo nuestro Señor habla sobre las nuevas condiciones y de ahí vamos sobre eso vamos a hablar en el punto 4 del secreto inmediatamente después viene la renovación de las prácticas judías tradicionales que eran el ayuno la limosna y la oración inmediatamente después vienen una serie de recomendaciones que tienen que ver con la relación hacia el prójimo con la confianza en la providencia la confianza en Dios como padre y el poner en práctica lo que Cristo nos enseña lo que acabo de mencionar es una breve e incompleta lista de los temas que aparecen en el sermón del monte uno se da cuenta que no hay una estructura que sea completamente visible lo que si se puede decir es que en el sermón del monte hay una podríamos decir hay un aire de pascua de cambio de renovación lo digo aire de pascua por aquel sentido que sabemos que tiene la palabra pascua es decir paso en el sermón del monte lo que si está claro es que hay un antes y un después eso si eso si podemos verlo en todo el discurso el antes está por ejemplo en las bienaventuranzas bienaventurados los pobres porque ellos de ellos es el reino de los cielos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios los mansos porque poseerán la tierra es decir claramente claramente hay un antes y un después lo mismo si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos quiere decir que hay un antes la justicia de escribas y fariseos y un después lo que Cristo ahora propone frente a una existencia de agobio yo que voy a comer yo con que me voy a vestir Jesús dice no 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 que así no es es otra cosa entonces viene otra propuesta vamos a hacer de otro modo entonces resumen de este tercer punto es muy difícil identificar una estructura que dé razón de todos los elementos definitivamente San Mateo no quiere competir con Aristóteles en su estilo de hacer tratados San Mateo no compite con Santo Tomás de Aquino en su manera de presentar organizadamente el material pero lo que si podemos ver es que todo el sermón del monte tiene una estructura pascual antes y después ese antes tiene numerosos ejemplos y ese después tiene numerosos desenlaces podremos decir un poco más si para eso pasamos al punto 4 en la parte del sermón del monte donde Jesús nuestro Señor está hablando de cómo se van a renovar las prácticas tradicionales de la piedad judía se repite esta palabra tu padre que ve en lo secreto entonces si podemos decir algo más ese paso esa pascua fundamentalmente va de lo exterior hacia lo interior pero luego vuelve de la renovación interior a la renovación exterior es decir el movimiento general es de una renovación interior pero esa renovación interior no queda reducida al plano del sentimiento la auto percepción el subjetivismo esa renovación interior florece en obras de justicia renovación 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 exterior pero en ese orden conviene decir algo más sobre esto del secreto es eso algo que me parece profundamente liberador tu padre que ve en lo secreto te recompensará dice Jesús por qué es tan importante el secreto por qué porque lo que está en el secreto es lo que está lejos de la mirada de la gente de modo que cuando Cristo nos invita a ir a lo secreto nos invita a depurar nuestro pensamiento alejándonos del torbellino de las opiniones las modas las presiones los condicionamientos la invitación a ir a lo secreto es la invitación a descubrir cada uno su verdad a mí me gusta plantear este tema con una pregunta una pregunta que no aparece solamente en la Biblia o que no está sugerida únicamente en la Biblia una pregunta que asoma por ejemplo en los escritos del estoico Seneca ¿qué cambia en ti entre tu actitud en público y en privado como eres cuando no tienes que ser y eso son un poquito filosófico lo repito como eres cuando no tienes que ser ¿y qué significa tener que ser? tener que ser es tener que darle gusto a alguien tener que demostrarle algo a alguien tener que quedar bien con alguien tener que seguirle la idea a alguien tener que ganarse el cariño o el respaldo de alguien y todavía la lista se podría alargar ¿cómo eres cuando no tienes que ser? en esa pregunta que por supuesto no está formulada así en el texto bíblico reside la fuerza liberadora de esta palabrita secreto porque en el secreto en el secreto por ejemplo de mi corazón en el secreto de mis pensamientos en el secreto de mis anhelos ahí es donde yo soy yo quizás mi gran anhelo nunca lo podré realizar pero ese gran anhelo ha estado marcando y gobernando tantas cosas en mi vida lo más importante en primera instancia no es si logro no logro realizar lo que yo deseaba lo más importante en primera instancia es ¿quién soy yo si ese deseo está en mí? no hace mucho hablaba con el superior de una comunidad religiosa provincial de una comunidad religiosa y él con mucha confianza me decía no quisiera que tal persona refiriéndose a un religioso de su comunidad asumiera tal cargo vamos a suponer de un santuario por ejemplo yo no quisiera que el encargado del santuario fuera fulano de tal como somos buenos amigos la conversación se siguió desenvolviendo y finalmente llegamos a un punto muy interesante la razón por la que éste no quería que el otro quedara encargado del santuario es porque el encargado del santuario vive en el mismo convento del provincial y realmente no quería convivir con él no quería tenerlo cerca la vida humana está llena de cosas así nosotros mismos muchas veces estamos llenos de medias verdades medias verdades es sabemos que no queremos algo pero no sabemos por qué no lo queremos y en ese en la búsqueda de ese por qué es necesario entrar en lo secreto que hay en el fondo de ti tienes miedo tienes fastidio tienes resentimiento es tan compleja la mente humana sobre todo cuando uno es religioso o religiosa la mente humana se vuelve muy compleja porque por supuesto no tiene ninguna presentación que yo diga que soy un hombre grande y viejo y que tengo fastidio que tengo resentimiento o que tengo miedo de convivir con otra persona entonces el ser humano se dice muchas mentiras nosotros nos decimos muchas mentiras llegar a esta verdad la verdad del secreto no es fácil hay una obra que parece que tiene muchas cosas interesantes que se llama ¿por qué temo decirte quién soy? es una obra interesante ¿por qué temo decirte quién soy? la verdad es que muchos de nosotros realmente tenemos temores deseos fastidios resentimientos que nos cuesta mucho trabajo admitir especialmente si se supone que deberíamos ser ejemplo de virtud entonces ¿por qué temo decirte quién soy? el secreto del que habla Cristo en el fondo es el espacio de verdad que uno tiene y vuelvo a la pregunta ¿cómo eres tú cuando no tienes que ser? otra dimensión de este tema que en sí mismo meritaría toda una conferencia otra dimensión es la de dar gusto ¿cuántas cosas hacemos sin verdadera convicción por no formar problema? pero lo interesante es que eso llevado al extremo se llama el nazismo ¿no? por estos días cayó una condena de tres o de cuatro años de cárcel para un hombre de noventa y cuatro años de edad él era el contador llevaba cuentas entiendo yo que de economía en el campo de concentración de Auschwitz en ese campo de concentración murieron cientos de miles de personas entonces había que comprar por ejemplo el veneno para matar a esas personas y ese veneno había que registrarlo compré tantos tanques de veneno y este hombre parece que era muy bueno para llevar esas cuentas pero tú no sabes para qué es ese veneno una de las cosas más escalofriantes de Auschwitz son las cámaras de gas resulta que no sé si ustedes hayan estado en ese lugar o hayan visto las fotografías las cámaras son de cemento y se ven a fecha de hoy se ven las huellas de uñas humanas rasgando paredes de cemento obviamente en un acto de desesperación supuestamente el gas que se utilizaba debía producir una muerte rápida pero eso no es cierto por dos razones en primer lugar porque metían demasiados condenados de modo que la dosis no siempre era suficiente y en segundo lugar porque ese gas es más liviano que el aire tiende a irse hacia arriba de manera que si una persona por ejemplo cae al suelo o se tira al suelo tarda muchísimo en morir y puede finalmente tener una agonía espantosa bueno las toneladas de gas que se usaron de esa manera fueron debidamente registradas en los libros de contabilidad por un ser humano ese ser humano estaba registrando eso compramos tantas toneladas llegaron tantas toneladas sabía para qué se iban a utilizar los niveles de deshumanización del nazismo son cosas que sólo se pueden comparar con otros crímenes como lo que ya hemos dicho del aborto algunos de los ingenieros de los campos de concentración llegaron a la conclusión de que la grasa humana era muy buena para hacer jabón entonces no desde que descubrieron eso ya no echaban simplemente los cadáveres para que no se perdiera esa grasa sino había que ver métodos eficientes para quitarle la grasa subcutánea a estos pobres prisioneros quitarle la grasa para poder hacer jabón con eso y ese jabón está registrado en los libros de este señor logramos 200 kilos de jabón bueno ¿cómo puede un ser humano ¿cómo puede un ser humano hacer eso? registrar eso pues ese ser humano utiliza un método parecido a aquellos restrictores de visión de los caballos yo me centro aquí en mi libro este es mi libro estas son las cifras yo no miro que allá hay otros que están muriendo que están arañando paredes de cemento yo no miro eso me quedo únicamente mirando esto esto que demuestra que el ser humano lamentablemente tiene la capacidad tiene la capacidad de engañarse tiene la capacidad de restringir su mirada yo leí con espanto la entrevista que le hacían al dueño de uno de los prostíbulos más grandes y prestigiosos de Alemania con la característica de que cuando hicieron la entrevista él acababa de contratar algunas jóvenes para ese es todo un edificio según entendí contratar algunas jóvenes pues para que trabajaran como prostitutas y el reportero le pregunta a este señor una pregunta muy incómoda que debería hacer pensar al otro ¿no? usted es una persona casada tiene hijos tiene hijas ¿usted no siente nada por estas mujeres? es una gran pregunta porque daba el hecho de que esta este nuevo lote de prostitutas normalmente tomadas de Europa Oriental eran muchachitas que a duras penas tenían la edad legal 19 20 años de modo que una de esas jovencitas se podía sentar al lado de la hija del dueño del prostíbulo y difícilmente hubiera sabido cuál es cuál sobre todo en esos lugares donde abunda tanto la tez blanca de modo que la prostituta que vino de por allá de Hungría de Rumania de Bulgaria y la hija del dueño del prostíbulo podrían ser primas y usted qué piensa de eso bueno estamos en un país libre y cada persona puede trabajar en lo que quiera te das cuenta hasta dónde somos capaces de decirnos mentiras los seres humanos por eso el camino del sermón del monte es un camino de liberación cuáles cuáles son las cadenas cuáles son los límites de tu visión que no te dejan ver quién eres en realidad ¿a qué le estás pagando tributo tú? ¿qué es lo que gobierna tus decisiones? esas son las preguntas que hay que hacerse aquí en lo secreto intención del sermón del monte el mejor resumen que conozco es el que nos da el papa benedicto con jesucristo se anuncia y se inaugura el reino de dios es decir la grandeza del sermón del monte es mostrarnos de un modo tan concreto ¿qué significa que dios reine? no es un programa específico de gobierno no pero si es un camino de conversión y de pascua en el que todo creyente sabrá reconocerse el mismo jesús dice en otro lugar no el reino de dios no está ni aquí ni allí no es un programa de gobierno ninguna institución ninguna comunidad ningún sector de la sociedad y por supuesto ningún lugar geográfico tiene el privilegio de acaparar el reino de dios aquí está sucediendo el reino de dios eso no lo puede decir nadie pero claramente la intención es anunciar e inaugurar mostrar e instaurar el reinado de dios es decir el tema central del sermón del monte es el reino de dios esa es la intención entonces los destinatarios ¿cuáles son? los destinatarios pues son todos pero es interesante volver en este punto a la introducción yo creo que es bueno volver a la introducción del sermón del monte porque ahí salen unas cosas que uno no las observa al principio dice el texto viendo la muchedumbre subió al monte y sus discípulos se le acercaron o sea Mateo nos permite ver que hay como un primer grupo que son sus discípulos pero hay un segundo grupo viendo la muchedumbre entonces los destinatarios esto es muy bello los primeros destinatarios son aquellos que ya se reconocen discípulos utilizando la terminología de santo Tomás de Aquino podemos decir que los destinatarios son los discípulos en acto y en potencia los que ya son discípulos y los que serán discípulos es una palabra que aguarda ahí a mí me encanta tanto esa expresión de que la palabra de Dios es una palabra viva yo como que me imagino ese momento en el que un arrogante San Agustín toma la Biblia y dice no me sirve pero esa Biblia esa palabra dice pues tú si me vas a servir a mí y esa Biblia esa palabra sin que estemos antropomorfizando esa palabra espera 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 el momento y en un momento dado esa palabra vuelve vuelve a la vida de Agustín o sea que Agustín en un momento dado no era destinatario pero después pasó a ser destinatario Agustín en un momento dado era muchedumbre y después pasó a ser discípulo esa también es una lógica pascual del sermón que es lo que quiere el sermón que yo deje de ser muchedumbre para pasar a ser discípulo de eso es de lo que se trata un pequeño paréntesis sobre el no juzgar resulta que efectivamente en el sermón del monte dice Jesús no juzguéis y no seréis juzgados la medida que utilicéis la utilizarán con vosotros eso es al comienzo del capítulo 7 como es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano esos cinco versículos capítulo 7 san mateo versículos del 1 al 5 están causando mucha confusión hoy por supuesto donde más causan confusión es en estos temas de familia en estos temas de pareja y concretamente con el tema de la homosexualidad cualquier casi cualquier opinión que se dé sobre el tema de la homosexualidad de inmediato nos van a decir no juzgues hay una frase del Papa Francisco volviendo de la jornada mundial de la juventud la consabida y acostumbrada entrevista en el avión le preguntan sobre la homosexualidad y el Papa dice si un homosexual vive su vida correctamente o algo así dice y sobre todo añade si está buscando la voluntad de Dios ¿quién soy yo para juzgarlo? de lo que estoy seguro es de que dice busca la voluntad de Dios y ¿quién soy yo para juzgarlo? bueno la mayor parte de los medios de comunicación se quedaron obviamente con ¿quién soy yo para juzgarlo? según eso cuando la iglesia se opone al matrimonio gay pues está yendo está siendo como es que dicen más papista que el Papa porque el Papa no juzga y la iglesia sí juzga bueno ahí es donde hay que aclarar son varias las ocasiones en que esta aclaración la he hecho me parece que puede servir también aquí porque repito es un tema que causa confusión para que nos entendamos la lengua de Jesús es el arameo que es una derivación del hebreo en hebreo juzgar viene de juez el juez con j mayúscula el único juez es Dios y juzgar o sea pronunciar sentencia juzgar es pronunciar sentencia y pronunciar sentencia es declarar el destino de una persona o el desenlace de una situación entonces ubiquémonos bien en que contexto lingüístico hay que entender Mateo 7 del 1 al 5 en que contexto lingüístico el contexto es este juzgar significa tomar el lugar del juez juzgar significa pronunciar sentencia pronunciar sentencia significa definir la situación última de una persona o el desenlace de una situación eso es juzgar entonces la expresión no juzgar básicamente quiere decir no tomes el lugar de Dios eso es lo que significa no juzgar no juzgar significa tú no sabes lo que puede pasar en la vida de esa persona no creas que ya conoces el desenlace de la vida de esa persona los que interpretan la frase no juzgar en el sentido de que uno no puede opinar del comportamiento de nadie se equivocan dramáticamente Juan el Bautista obviamente opina del comportamiento de la gente Juan el Bautista le dice a Herodes no te es lícito convivir con la mujer de tu hermano si no juzgar significara no opines del comportamiento de nadie entonces Juan Bautista no podría decir eso en primera Corintios capítulo 5 el apóstol San Pablo dice como así que hay uno entre vosotros que está conviviendo con la madrastra como si fuera su esposa pues yo ya he juzgado ese caso y utiliza el verbo yo ya he juzgado ese caso reunidos vosotros y mi espíritu con vosotros expulsada ese para su conversión hay que eso es juzgar o no es juzgar entonces si es juzgar en cuanto al comportamiento no es juzgar en cuanto a definir el destino eterno es que acuérdate que hay esa ambigüedad juzgar en el sentido fuerte hebreo y arameo quiere decir definir el destino de una persona porque el juicio quien era el que hacía juicios Dios y en el nombre de Dios el Rey y el juicio del Rey era inapelable eso no tiene corte suprema de justicia o como dicen en España el supremo no eso no tiene apelación alguna lo que dijo el Rey lo dijo y así se queda eso es juzgar eso es lo que significa juzgar dentro del esquema hebreo y arameo entonces no juzgar significa no tomes el lugar de Dios en cuanto al destino eterno de esa persona en cuanto al desenlace de esa vida eso quiere decir que Cristo me autoriza a que yo evalúe el comportamiento de otra persona si tiene usted pruebas de ello si no nos dice el mismo Cristo si tu hermano peca corrígelo si no juzgar significara no opines del comportamiento de nadie entonces yo como voy a corregir a mi hermano yo veo que mi hermano peca Jesús me dice si tu hermano peca corrígelo entonces yo voy a juzgar a mi hermano porque veo a mi hermano por ejemplo cometiendo rebeldía blasfemia mentira y me le acerco y le digo oye tu porque andas engañando a la gente no juzgues hermano no juzgues es que te acabo de oír la mentira que has dicho hombre entonces no juzgar no significa que uno no se de cuenta de las cosas no juzgar no quiere decir que uno no tenga criterio para definir que comportamiento es correcto y cual no no juzgar no significa que yo me guarde mis opiniones para mi mismo porque Jesús dijo ve y corrígelo con todo lo que yo puedo querer al Papa Francisco un don que hay que pedir que mi Dios le de otro poquito más es el don de hablar más claro porque soltar una frase de esas sin utilizar este tipo de precisiones ya vemos lo que produce entonces para terminar ese tema del no juzgar no juzgar que quiere decir quiere decir no pretendas tomar el lugar de Dios para definir en donde termina la vida de una persona y efectivamente eso debemos de practicar como cristianos yo puedo ver que Judas Iscariote traicionó de manera repugnante a Cristo y sin embargo y sin embargo yo no sé si se ha condenado no me toca decirlo a mí ahí es donde uno no juzga pero si yo veo a Judas traicionando a Cristo que tengo que hacer además es muy curioso la gente quiere que nosotros no juzguemos pero cuando se trata de asuntos de sexo porque en todo lo demás sí que juzgan y juzgan duro y además asuntos de sexo de otros porque los de la iglesia ahí sí ahí sí implacables ¿qué crees? ¿qué reacción crees que tendría la opinión pública si llegan los reporteros los periodistas a la curia arquidiocesana de cualquiera de nuestras grandes ciudades y dicen señor obispo hay pruebas de que el sacerdote X, Y, Z abusó de niños durante años ¿qué opina usted? no juzguemos ¿qué crees que le harían a ese obispo que dijera esa frase en ese momento? o sea que lo del no juzgar es una frase comodín que la gente utiliza para resguardar ciertos comportamientos preferentemente de tipo sexual cuando son por fuera de la iglesia no caigamos nosotros en esa trampa ¿tengo yo que juzgar si en un sentido no en otro sentido si en el sentido de tener claridad sobre qué es lo bueno y qué es lo malo para la corrección fraterna no en el sentido de que yo no tengo potestad ni sabiduría para saber en dónde va a acabar la vida de cada persona esa aclaración es importante porque eso está en el sermón del monte y es importante que se sepa que esa expresión al mismo tiempo nos invita a darle el señorío a Dios y nos invita a saber corregirnos unos a otros y entonces ¿cómo aplicamos todo esto? la respuesta es sencilla aplicamos el sermón del monte cuando entramos en la corriente de vida cuando experimentamos nuestra propia transitoriedad nuestra propia precariedad nuestra propia indigencia y entramos en esa corriente vital y pascual que finalmente se desenvuelve en felicidad eterna Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para que nos acompañe en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo al Espíritu Santo God